Esta conversación nace allá en el mes de diciembre del año pasado, cuando ellos nos informan de una actualización de los valores en función de la inflación que estaba teniendo el país. En el mes de enero empezamos a tener uniones con el LALSEC y los representantes, entre ellos Adela Carnero y el doctor Osores. No hubo un acuerdo efectivo, porque entendíamos que los valores hoy no los podía afrontar. Así que avanzaron las negociaciones, entonces hubo propuestas, contrapropuestas, en el medio hubo una situación complicada para con los afiliados, porque tenían que pagar la diferencia de lo que pagaba el IPAUS o reconocía el IPAUS y lo que pretendía el LALSEC. Pero bueno, la negociación tuvo un punto cúlmine, donde nos juntamos y nos reunimos y empezamos a ver qué es lo que queríamos cada una de nuestras instituciones. Entendíamos la situación real del país, cuando los medicamentos, los insumos importados, habían acrecentado sus costos en más de un 150%. Así que el día de ayer se firmó un acta con la empresa, donde obviamente los valores que ellos pretendían bajaron, con lo que nosotros obviamente entendíamos que era un esfuerzo de parte del prestador, más allá cuando inclusive habían firmado los mismos valores con el hospital público. Así que primero agradecer obviamente al LALSEC, a Adela Reicalde Carnero y al doctor Osorio y a los que estaban presentes, porque la verdad que entendieron la situación, la coyuntura en la que vivimos actualmente, y nosotros no desentendimos la situación inflacionaria del país. Así que bueno, a partir del día de ayer, ya los afiliados no pagan más diferencia por las prestaciones. Todos aquellos afiliados que hayan pagado diferencia, que se remitan al IPAUS, porque el IPAUS le va a reconocer esos valores, se lo va a reiterar al 100%. Y bueno, lo próximo que se viene con el LALSEC, que se habló inclusive en la reunión de ayer, es una próxima reunión el 15 de mayo, para ver si hace falta o no readecuar los valores, y empezar a trabajar en forma conjunta en campañas de prevención, donde el IPAUS va a ser su aporte desde lo institucional. La primera campaña ya se habló el día de ayer, tiene que ver con el tema de detección de cáncer de colon, así que la primera campaña que estimamos que va a ser para el mes de mayo, la vamos a hacer de manera conjunta, obviamente ellos como organizadores, y nosotros como aportantes de alguna que otra cuestión que podamos llegar a apoyar. Y entendemos que esto es lo ideal del IPAUS y es lo ideal del LALSEC, trabajar coordinadamente en algunas cuestiones de fondo, como esto, que hace bien a la sociedad, y la detección temprana de algún tipo de patología ayuda obviamente a una prevención y a un mejor tratamiento. Así que bueno, agradecidos por eso. Gracias. 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 Gracias.